Rápidamente vamos a esta información que guarda relación con este hecho. Se producía el pasado 8 de diciembre. Pasaba hasta desapercibida la noticia, teniendo en cuenta que estaba en plena celebración de la Virgen de Cristo. Fue cuando esta joven se encontraba compartiendo un grupo de amigos y familiares. Llegó hasta el sitio su expareja y le pidió que le exhibiera el teléfono celular. La obligó a que le entregara el teléfono celular. Ella se negó en ese entonces, rápidamente desenfunda el arma y posteriormente le aplica varios disparos que acabaron con la vida. Estuvo en la clandestinidad, digamos, un cierto tiempo después de que haya cometido un hecho de feminicidio acá en Santa Bárbara. Se venía investigando el separadero de los comisarios, ¿no? Sí, este equipo que hizo el procedimiento del departamento de investigaciones estaba siguiendo los rastros de este sujeto. Y a través de inteligencia, hoy pudieron ubicarle y la aprehensión del mismo. ¿Está en disposición del Ministerio Público? Ya fue puesto, se le leyó sus derechos consagrados a la condición nacional y en la fiscalía y el jugador respectivo del caso. Siempre es importante, comisario, también que la gente colabore. Esto fue muy publicado en este caso de este hecho y la gente también así para que colabore dando alguna información al respecto con total reserva, ¿no? Sí, sí. Nosotros, la intención del comando institucional es trabajar con la ciudadanía. De hecho, es el sistema de trabajo que estamos llevando acá en el departamento y estamos teniendo muy buenos resultados trabajando con la ciudadanía. Gracias.